Acá, mire. Bueno, toca ahora jugar con el caballo homosexual de las montañas. Creo que se llama Fabio. Vamos aquí hasta el final, chicos. De la partida pasada, lo salvable es... Y que nos estaban pidiendo el pvp y nos morimos. Créanme que no estaba planeado. Igual lo voy a hacer short. No, no. Seguramente se fue al Oxxo Ya cuando te conocen bien voy a ¿Qué vas a refutar? ¿Qué vas a refutar? No es que me están disparando Dios mío, ármate Montonesos, dejen Estaba comentando acá que Sinceramente lo de Lo de que estaba Lo de que estábamos en el En el PvP y nos caemos Ajá Un corto maravilloso La verdad que sí Impresionante ¿Ves? No me arrebentó ¿Qué te pasa? ¿Hola? Peleando con mi perrita ¿Y qué es este día? Balbucearme Ahí era rebelde Tuve que aplicar la justicia ¿Y qué hay gente? Voy, 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 voy Ahí nos mató, Pancho ¿Y qué me quedó, Pancho? Bueno, Pancho ¿Será que eran los últimos de aquí? Ahí vamos con Kimber Sí, aquí, aquí, aquí El poder del guión me salvó Este está en directo ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Debería dormir de Z Está con su gorrito ya Aquí hay alguien conmigo ¿Dónde está? Escuchar los pasos vos también en esta casa Sí, pero creo que es un bot Ah Pero pues es un bot, ¿por qué no? No Si hubiera bajado Y de verdad está Z7 en directo, ¿era bro? Si, esta es la última Si hubiera un bot, ya lo vi Yo no lo encuentro, ¿entonces? Ni yo Ahí está, a ver Ya lo vi Buenas, señor Daba una tarjeta dorada, mira ¿Pero para dónde? Mire, la tarjeta del embarcadero ¿Dónde te lleva? O sea, ahí la dejé tirada Ah, aquí abajo está la bóveda Aquí abajo está la bóveda ¿La tarjeta está ahí arriba? Arriba Ah, ya la agarraron, ya la agarraron Mira, qué voz Me está aprovechando Ah, era una Una chiquita, mira Z7 está en directo Y está jugando con JD La traición Pero ni juda Pero ni juda Es que hasta aquí son el gallo La traición, hermanos ¿Saben qué, man? No los necesitamos Que sean felices Fíjate que en lugar Fíjate lo que puso Z7 está en directo No puso estoy jugando Cuando usted Ahí ven la picardía Sí Que sabe la maldad Que está haciendo Ay, no está, juventud No es Cosme A знabos Not Que Dos Cultаков Dos 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 ¿Pero sabes qué? No me sorprende. No me duelo. Me quema. Más se perdió negar. No te pongas así. Ya tiene el pollo de zeta, mira. Se lo compró. Se compró el pollo. Se compró el pollo. La pancho, eh. La pancho. ¿Qué hacemos, tú? No señorita, estoy todo huevado. No, no te pongas así. Dejálos que sean felices ellos. Pero mira si le echo el logo ahí. De ahí no dice nada. Bueno, no voy a jugar, Sebastián. No hay problema, Sebastián. Mañana podemos jugar. O pasado, cuando te gustes. Aquí estaremos, Sebastián. Cuando se pueda, ¿verdad? No se ve nadie aquí. Me disparan. Creo que es... Ah, sí, ahí vi. Ahí era, Alex. Fuego, amigo, es... Sí. Hacer fuego, amigo. No como JD de Zeta que nos abandonaron. No, no... Te tengo.... ¿Qué pasa? no saben que verdad esta asesonada fuera de eso si eso te iba a decir mira que verdad si toquito y y la gente oigo oigo disparos pero no aquí fue Ale anda loco la pastilla la pastilla licenciado esta cabañita elimina vale fire ok se vacian mañana jugamos amigo no te preocupes este pollo pagara las consecuencias hey que te pasa porque estas atropellando a ver si te mueves con llantas pinchadas bueno y la gente y Pancho quedan 14 segundos para saber a donde nos va a mandar esta cosa pero eso está bien lejos si muy lejos yo no quiero caminar demasiado lejos oigo Pancho hasta allá y si hacemos aquí esta cabañita a nuestro hogar mira fueron mira fueron bueno y Dios los bendiga ahí está Pancho peleando Dios bendiga Dios bendiga tu lugar es aquí para ti investiguemos el lugar es cierto esta zona no la hemos investigado mucho es que si la conocemos para allá es la mansión si ya vi que la conocemos pero con nieve mira ahí porque porque hay tantos videos de los caminos de esta zona por cambio a los caminos ah si lo sé tú ¿qué es esta casa de aquí? un batallón ah es cierto yo gracias a Dios estoy bien tengo mi merced ahí estaba la tarjeta tirada yo quiero jugar dice ángel santiago vale estoy di ángel lo mandaste o no lo mandaste no recuerdo en mansión será que el tirito no ¿qué dicen? ah Kratos no avisas no avisas que eres Kratos ok en la siguiente tema de tu Kratos no avisas joven promociona el saludo de Kami la presencia dos por un dos por un lleve su saludo siento que más no me queda más vendirme en el vacío de tristeza nada de esta se embutió mandra no estoy aquí tranquilo Se quiere ir con DC, hijo de Dios. Bien, tranquilo estoy yo aquí. Pancho y Alex, están dándolo todo. Tremendo Fertón. Buenas, buenas. Buenas muchachos, buena, buena. Buenas ganas. Te hace ganas. Por Dios, la de loot que hay aquí. La sirve. Tiene una arma buena. Si es un sube de cuenta. No, no puede ser. Viene, 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 viene. No, no puede ser. No puede ser. Tienen rodeado. Está súper lejos. Estaba con ella, pero se le fue. No, no puede ser. ¿Qué pasó? No, no puede ser. Ay. Está uno aquí. No Se me casquillo el arma Ay gracias me aventaron No Están super tocados Están completos Si ¿Dónde está más que completos? Ahí está de abajo Recargar, recargar, recargar Que si no te vas a marcar Dale el carro, dale el carro Buena No, 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 no Arriba estaba el asqueroso Vamos Pancho, por Dios Queda uno Pancho, por Dios No, parale bien Que no lo cure No, no voy a asar De rego No, no voy a asar me voy a correr hoy que tiene que ir ya no voy va a revivir pues si se están inventando la tu mierda está y y y y y y y y ¡Viva la caja! ¡Dale Pancho por Dios! ¡Recarga! 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 ¡Viva la caja! ¡Viva la caja! ¡Vámonos! ¡Ya era! Si es que si no se ganaba esta... ...ya no se ganaba ninguna Sí, ya... Ok, además eran bots ¡No jodas! GG Revivieron en la tormenta Sí Revivieron en la tormenta Y se murieron O sea, se murieron por revivir Eran bots ¡Gigi! ¡Ah, al fin! ¡Buena, buena! ¡Viva la caja! ¡Viva la caja! ¡Viva la caja! ¡No, no!